Llegaste con una bala de prisa y directa a mi corazón Convirtiéndote en lo que más quiero Cada momento contigo es especial Yo no pensé que fuera real alguien que diera todo de tanto Eres alguien tan importante que no quiero perder jamás Que desde que tengo no quiero nadie más Por eso hoy quiero cantar Para escribirte lo que yo siento Que cada rato que estoy sin ti ya te echo de menos Te quiero mucho y quiero estar en todos tus momentos Porque eres la única persona que ha conseguido hacerme feliz Tampoco tiempo Tiempo Están terminados en laachera Tiempo 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 Gracias por ver el video